Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo muy, pero muy especial a la Asociación Nacional Contra el Cáncer, una fundación que por más de 50 años se ha dedicado a realizar una lucha titánica, incansable, no solamente alrededor de la educación, sino también de la detección, la prevención y sobre todo el apoyo a todos aquellos pacientes de cáncer. Muchísimas gracias por ese trabajo invaluable que realizan no solamente profesionales del área, sino también mucho voluntariado. Gracias por ser parte de una realidad dura que viven los pacientes de cáncer en nuestro país y ojalá que sean muchísimos años más. Felicidades.